En el episodio del día de hoy vamos a estar hablando de cómo hombres y mujeres pueden pasar al siguiente nivel y para ello tengo un invitado de lujo. No te lo pierdas. Hola, te habla Álvaro Mendoza, director de MercadeoGlobal.com y bienvenido a un show más de Hablemos de Negocios con Álvaro Mendoza. En el episodio de hoy tengo un invitado muy, muy especial. Se trata de mi muy buen amigo Aldo Vidarte. Aldo, bienvenido a este programa. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Excelente Aldo. He invitado a Aldo porque Aldo es una persona que tiene muchísima experiencia en ayudarle a hombres y mujeres emprendedoras, ayudarlos a llegar al siguiente nivel manejando todo lo que son las relaciones interpersonales. Es un tema muy, muy complejo, muy, muy interesante, pero cuéntalo en tus propias palabras Aldo. Sí, mira Álvaro, yo de mi propia experiencia me di cuenta en algún momento de mi vida de que yo quería muchas cosas, pero no lograba, digamos, conectarme conmigo mismo y realmente mis resultados no eran los que yo quería. Entonces me di cuenta finalmente que no ganaba nada echándome la culpa al entorno. Y por tanto no era importante si las situaciones que yo vivía, ya sea a través de otras personas, estaban mal o bien, sino lo importante era cuál era el plan de acción que yo iba a tomar para finalmente llevar mi vida a otro nivel y lograr alcanzar la vida que yo y mi familia nos merecíamos. Sí. Y esa experiencia personal que tuviste tú, tal y como me lo acabas de decir, ¿cómo estás ayudándole tú a emprendedores, hombres y mujeres a que lleguen a ese otro siguiente nivel? Sí, mira, yo creo que las personas, las personas tenemos que comenzar a analizarnos un poquito más y darnos cuenta cómo es que verdaderamente pensamos, qué decimos y qué nos decimos a nosotros mismos, de nosotros mismos, cómo es que sentimos y cómo es que eso influye en la forma de cómo estamos interactuando con las demás personas y cómo eso influye en los resultados que finalmente tenemos, ¿no? Digamos, dentro del ámbito de las relaciones familiares y todo ese tipo de cosas, indudablemente eso puede afectar el comportamiento de nuestros negocios, la relación que tenemos con nuestros hijos afecta los negocios, entonces, ¿cómo logra tener uno un balance y un equilibrio en todas las diferentes áreas de su vida? Porque lo personal afecta a lo empresarial, lo empresarial afecta a lo familiar y pues me imagino que esa es una problemática que tú tratas a diario con tu gente. Sí, claro, y has tocado un punto muy importante, fíjate, porque cuando nosotros no logramos generar los ingresos suficientes para nuestras familias y para nuestra vida personal, esto termina generándonos problemas en las mismas relaciones de pareja o en nuestros matrimonios y muchísima gente ya perdió sus matrimonios, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Es todo un tema, digamos, a analizar. Pero algo que nosotros tenemos que ser conscientes es que nuestra vida es una sola, nuestra vida es una sola, hay gente que por lo general tiene un plan de trabajo pero no tiene un plan para su vida personal, ¿no? Y así lo tenga, por lo general lo trabaja por separado y se enfoca en trabajar 15 horas al día para sacar adelante a la familia pero no tiene nada para la familia, ¿no? Entonces, aquí es la importancia de que no solamente comencemos a analizarnos a nosotros mismos sino a la hora de hacer un plan, hagamos un plan de vida, ¿no? Y este plan de vida que efectivamente sea ecológico, ¿no? ¿Qué significa que sea ecológico? Que nosotros tomemos en cuenta todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea... Si no solamente Álvaro el empresario sino Álvaro el padre de familia, Álvaro el hermano... Así es, así es. Y yo mismo y la parte de entretenimiento con la familia y para uno mismo también. O sea, yo tengo que tener, yo tengo que cuidar mi cuerpo, digamos, comiendo bien, haciendo ejercicio para que justamente tenga la energía para todas las demás cosas, ¿no? O sea, ese es un punto, ese es un punto, digamos, crucial en ese tema de los planes, digamos, de vida, ¿no? Ahora, si no tenemos a personas que efectivamente hacen un plan de trabajo y si bien es cierto, detrás ahí, digamos, un objetivo claro de sacar adelante a la familia terminamos trabajando 15 horas al día, ¿no es cierto? Y terminamos perdiendo la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos cuando ya tienen 15, 16 años y nosotros queremos comenzar a hablar con ellos ya es un poquito tarde porque no hemos tenido muchas vivencias con ellos, ¿verdad? Correcto. Entonces, sacrificamos... Creemos que porque estamos trabajando por nuestra familia, quizás estamos realmente perdiendo la familia por concentrarnos en cosas que no son familiares. Así es. Que, 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 discúlpame, y solamente para redondear la idea, acá hay, acá hay un tema, o sea, no es que no podamos hacer un plan además para generar dinero, o sea... Correcto. Y, y también es cierto de que por una etapa de nuestras vidas, en una etapa, nosotros deberíamos trabajar 15 horas al día para finalmente, digamos, pagar las deudas y, 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 digamos, comenzar a hacer esa, esa subida, digamos, de nivel en nuestras vidas, ¿no es verdad? Correcto. Pero que eso esté enmarcado dentro de un plan en donde nuestra familia esté involucrada, ¿no? Que nuestra pareja, nuestra esposa, nuestros hijos sepan que nosotros vamos a hacer ese esfuerzo por una cantidad de tiempo y, 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 digamos, y, y todos contentos y todos apoyando, ¿no? Tener un balance, lo que tú llamas ecológico, es tener un balance... Sí, un equilibrio, ¿no? Tener un equilibrio, etcétera. Y tú, ¿cómo, cómo terminaste volviste y viéndote un experto en este tema? ¿Alguna experiencia personal? O sea, ¿cuál es tu historia que te llevó a tratar de ayudar a otras personas a lograr este balance en sus vidas? Sí, a ver, fíjate. Bueno, la historia es un poquito larga, pero la voy a tratar de hacer corta. Bueno. Yo, digamos, tuve la experiencia que he contado, ¿no? Y por eso es que en algún momento de mi vida me comencé a analizar y para poder analizarme, realmente me comencé a juntar con los mejores. ¿No? Que finalmente me dieron muchísima información para que yo tenga elementos para hacer esto, ¿no? Pero yo actualmente, yo soy ingeniero industrial y actualmente ya tengo más de 25 años de experiencia laboral, profesional y hace ya como 8 años empresarial también. Y pasé por lo mismo, ¿no? Pasé por, digamos, trabajar en muchas empresas en donde al inicio yo tenía problemas para salir adelante y no sabía qué pasaba, ¿no? Y le echaba la culpa a mi jefe que en realidad no me reconocía las cosas. Cuando llegaba a mi casa le echaba la culpa a mi esposa porque de pronto yo sentía, no es que de pronto sí lo hacía, pero yo sentía que, digamos, no recibía la valoración que yo esperaba. Porque acá hay mucho de expectativas también, ¿no? Cuando hablamos de relaciones humanas te das cuenta que mucho de lo que nosotros sentimos en realidad lo sentimos porque así lo percibimos, pero que no necesariamente es real, ¿no? Correcto. Y yo creo que por eso es que la comunicación es importante para que nosotros podamos conversar y verdaderamente saber qué es lo que nos están diciendo y recibir el mejor entendimiento, ¿no? Así es. ¿No? De los temas, ¿no? Bueno, este tema es un tema supremamente apasionante porque pues también soy un absoluto convencido de que tú no solamente puedes enfocar tu vida en el mundo profesional y descuidas tu vida familiar porque en últimas cuando uno está en el negocio es porque idealmente quiere tener más tiempo mayor calidad de vida, disfrutar los hijos, disfrutar la esposa, pero a veces se embarca uno en todo, todo, todo negocio y el objetivo se ha perdido. O sea, llega un momento en que se pierde esa conexión entre el objetivo original que tenía con montar una empresa. Sí. Y puedo terminar terminando a la familia. Entonces tiene que haber un balance entre todo este tipo de cosas. Bueno, Aldo, ¿cómo hace la gente para saber un poco más de ti? ¿Cuál es tu sitio web? ¿Cómo pueden saber un poco más de ti? Sí. Fíjate, solamente tienen que poner, ingresar al enlace que está aquí abajo y con gusto, digamos, los atendemos, ¿no? Excelente. Bueno, Aldo, muy amable, muy interesante tu charla. Estoy absolutamente seguro de que la gente va a seguir acá el link para enterarse un poco más cómo pueden lograr esa armenía en sus vidas y tener esa sincronía entre la parte profesional, la personal, la familiar, todo ese tipo de cosas que todos necesitamos un jalón de orejas. Muy amable, Aldo. Muchas gracias. Gracias, gracias, Álvaro. Bueno, si tienes alguna pregunta, déjanoslo justo acá debajo. Si nos estás viendo en YouTube o en Facebook, dale en like, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y nos vemos en un nuevo episodio de Hablemos de Negocio con Álvaro Mendoza. Gracias.